muy buenas noches bueno 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 movimientos interesantes en el mercado bien verde que te quiero verde en muchos casos en otros no tanto pero está viendo ahora el de solana que me encanta power solana arriba solana tanto contra el btc como contra el dólar recuperándose de maravilla de ese batacazo que nos ha intentado dar el dólar así que vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita como decíamos solana está a tope bueno está a tope y el disco también está a tope por cierto el disco que estéis invitados al canal de disco todos los que queráis tenéis el link por ahí debajo tenemos tres etapas dentro del disco la de cripto sharks los pequeños toritos que entran nuevos en la parte del vip donde pues tenemos ahí señales y demás y la parte de la escuela del campus tal donde hablamos del curso las lecciones etcétera etcétera así que ya cada uno irá accediendo donde quiera donde desee aquí están como locos voy a minimizarlo porque si no me dejan hoy hay que minimizar lo más a ver esto esto no es esto no es lo mío está grabar gabriel que no para y no deja ni salir ahora bueno lo dicho esta mañana que ha pasado pues que el dólar no se ha hecho esta jugada por eso he hecho el vídeo mediodía para que veréis qué estaba pasando y porque en el momento que ha parado ha hecho una pequeña corrección y está estable ahí en esa zona pues que ha pasado con el mercado de cripto monedas y con el mercado de pares contra el dólar pues que ha empezado a estabilizarse y bueno pues ahora parece que quiere empezar a subir un poquito estas dos velas que hemos chorar nos ha rechazado un poquito hemos conseguido cerrar y ahora está está tonteando vamos a ver que acaba de abrir todavía es pronto en cuanto a cuatro horas pues bueno pues estamos ahí que la zona golden pocket que teníamos del movimiento de este movimiento no está haciendo de resistencia vamos a ver la para mí es más importante esta línea que tenemos aquí rayada que era una resistencia que teníamos es además es una resistencia muy importante veis o soporte 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 vamos a verlo en diario porque en diario se ve bastante mejor de dónde sale pues como fue un punto de soporte continuo llegó aquí llegó aquí de otras dos veces luego no lo pasamos no lo pasamos hasta que lo hemos pasado y nos estamos apoyando en él es decir lo que ha sido esa resistencia lo hemos pasado nos apoyamos con lo cual después podemos tirar hacia arriba pero de momento hay otra lectura también que es que no hemos podido romper este canal de diario no hemos podido confirmar por fuera esa ruptura que esperábamos o sea que podemos esperar los dos sentidos es decir o volver a intentar romperlo o irnos hacia abajo a coger dinerito para coger fuerza y romperlo la clave como tengo aquí puesta pues eso la ruptura de ese canal que llevamos siguiendo todo después de los latigazos que ha estado dando al final se ha decidido a intentarlo pero no acaba de romperlo hizo ayer una especie de falsa salida al final volvió a entrar dentro y se quedó a puntito pero bueno vamos a ver qué tal de momento el resto del mercado se está recuperando bastante bien fijaros por ejemplo matic esta es la vela de diario después del cataplón que iba llevando bueno ayer a última hora ya terminó bajando pues bueno está recuperando ese fondo que le está solana que decir de solana o sea solana espectacular muy muy bien sigue hacia arriba vamos a ver si va a la zona de cumplimiento en las 40 41 ethereum tres cuartas de lo mismo dijimos que tp1 y tenía que cumplir el tp2 igual que lo que son las solana las matic todas estas vale que están más o menos con esa configuración las cardano posiblemente también las cardano no las cardasian a ver qué a ver qué va a pasar entonces bueno donde tenemos problemas aquí nos viene un pequeño cruce tenemos la media de 100 justo con toda esa zona de resistencia pues posiblemente ahí sea donde paremos que siga más arriba fantástico pero hay que ir apeándose del tren a medida que vamos cumpliendo objetivos vale no vayamos a por querer cogerlo todo o querernos luego ya hasta arriba morir vale mejor ir recogiendo a medida que llevamos llegando a poquitos tenemos poquito pues bueno pues si somos pobres somos pobres pero más vale ser un poquito menos por el día siguiente pero tener algo en la mano vale lo digo por experiencia propia qué más tenemos por aquí pues vamos a ver por ejemplo en los pares contra bitcoin porcentaje de cambio por porcentaje de cambio que tenemos a ver con al revés arriba en verde quiero ver primero verde este 25 por ciento o en eje 24 por ciento a xs 21 por ciento pero que ha pasado muchacho a rdr un 15 muy bien power ledger knc que hay ver network muy bien un 13 por ciento me sorprende esta subida de caiver network pero bueno ahora sí vemos que bitcoin está subiendo despacito le da por quedarse así lateralizando un poco vamos a ver muchos disparos de este tipo para pampa pampa cuando no es una es otra polima un 10 por ciento bueno ahí van recuperándose el igual a la línea de 200 tenemos que muchas de ellas están por debajo de la línea de 200 unas un poquito más cerca otras un poquito más lejos vale justo llegando a la línea 200 o es que pena aquí pues como en hace que no veo yo esta madre mía jesus si hoy va compound 8 y medio muy bien compound veis que ya ha pasado la línea de 200 y va por la de 100 este esquema veremos que se va a repetir se va a ir repitiendo porque todas hacen lo mismo vale entonces todas las que estaban por la línea de 200 posiblemente la pasen y hagan esto el momento que hagan después ya no lo sé vale eso es allá aventurar querer aventurar demasiado pero con que en diario hagan este movimiento ostras cuidado eh waves otros siete y medio por ciento una pena vale waves es de las que están mejor posicionadas como decíamos que están mucho más cerca de la medida de 50 no habían perdido ni siquiera la de 100 con lo cual eran más factibles más factibles no que que puedan pasar la de 50 y seguir un camino hacia arriba etéreo contra bitcoin muy bien nuevamente bueno este pp ya no nos vale para nada de momento en la zona en la que estamos es que respeto perfectamente el soporte en la caída o sea es que ha sido es como un reloj suizo increíble pero cierto exacto exacto yo me he quedado me he quedado loco y el posible retroceso que pueda tener vale pues bueno más o menos cumpliendo con él 0 73 no lo sé quizá me parece mucho no pero bueno en la zona de 0 67 si es bastante posible vamos a ver por qué es contra el bitcoin y vamos a ver cómo reacciona bitcoin porque ya sabéis que en cualquier momento ese par se puede descompensar solana cumpliendo muy muy bien espectacular o sea que ha habido un disparo importante de muchas altcoins contra el bitcoin en el momento que se ha estabilizado un poquito a ave y bien esa que tenemos pillada por ahí verdad compañero del arau ahí estamos a ver si terminamos de fin y quitarla me gustaría me gustaría engine engine coin también muy bien otra que también tengo por ahí un poquito justita junta con un poquito de zrx que también tengo por ahí pero bueno de momento bueno zcash bien monero que igual lo que es llevo tiempo diciendo que hay que retomarla en la cartera pues bueno vamos a ver saber dónde está es simonero manera básica atención toquina los bats valen un poquito más hoy eso está muy 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 bien y decía hablaba cuando decía que hay que tener la cartera hablo de ripple mía que lo odio ya lo sabéis o sea yo soy anti ripple total pero es que jo hay que tenerlo a ver la zrx que la tenemos también por aquí bueno a ver si tiene barrio o está como un poquito como el culo la jodía pero bueno a ver si va recuperándose estelar dos y pico bueno vamos a verlo aquí en que tengo no no diseño gráfico no quiero cargar un diseño gráfico cargar porque aquí aquí tengo más todas estas que las tengo analizadas y estoy haciendo el gamba estamos por estelar por vamos a ponerlo por símbolo vamos a xlm porque claro es que es una pena que bueno vamos a ir por aquí tenemos cosas para la zona de 271 apoyo y resistencia que se va a encontrar ahí tita igual la zona de soporte la ha pasado y ahora para arriba vamos a ver si pasa la línea de 200 y pues es capaz de seguir un poquito de camino hacia arriba bet que la hemos visto vía nada que tenemos por aquí y power walton chain xlm la pena es esa que entrado en esta zona vamos a ponerla en diario mejor si no vale esta zona que es la zona en la que le ha costado tanto salir pues después de haber haberse disparado a ver si no llega a la parte de abajo y más o menos esta línea la mantiene y es capaz de pasar la zona de la línea roja que tenemos ahí de esa resistencia porque si no puede seguir sufriendo durante mucho tiempo es una pena lo que pasa es que es la cruda rafina de realidad del mercado no por mucho que te guste un proyecto si es una buena en eje pues no interesa muchas veces es la y ripple pues eso lo que digo que ripple poderes va a haber que tenerlo aunque no nos guste porque es lo que hay van a hacer una campaña muy fuerte en europa para para tirarlo hacia adelante donde ha visto ya la noticia bueno el tema de los nft es que está por todos lados o sea en twitter han regalado y bueno pues en fin sin comentarios no van a vender cromos a precio de oro pues ya está esta noticia por ejemplo está el copresidente del comité de blockchain sea el copresidente del comité de blockchain a quien coño han metido ahí quiere que se puedan revertir las transacciones de criptomonedas o sea una base de la blockchain la quiere cambiar porque yo como ahora soy el copresidente esto que es lo que está metiendo ya políticos que no valen para nada jesús en casos de comportamiento delictivo como los ataques de ransomware ya esa es la excusa por ahí se empieza pero eso se puede revertir es decir porque normalmente van a exchange se pueden parar etcétera etcétera no es que es que ya empezamos ya empezamos vale eso es lo que nos mola bueno la tienda aplicaciones de coinbase puede ser un puntazo que lancen muchas cosas a estar muy atentos a esta noticia porque creo es súper importante pero de la que hablábamos por cierto mañana en teoría en teoría entran bonos alemanes no a a verla a jugar realmente no van a entrar mañana mañana a partir de mañana pueden empezar a presentar toda la parte administrativa que tienen que hacer vale yo entiendo que la tendrán bastante adelantada todo lo que hayan podido pero hay que presentar folletos tienen que presentar un montón de cosas se lo tienen que aceptar vamos a ver si los trámites administrativos son rápidos y pueden empezar a jugar no pero pero no sé no sé lo rápido o lo lento que puede ser vale aquí está es un ejecutivo de mastercard dirigirá la expansión europea de ripple y bueno el banco de rusia forma el primer grupo para el rublo digital y además ahora también están estudiando que si las criptomonedas son que en riesgo que tiene una jeta que es mucho vale entonces bueno esta esta es importante vale send y ya un con más de 15 años de experiencia en el sector vintage y trabaja anteriormente destacadas empresas de pagos expansión europea de ripple pues ya sabéis van a llegar a acuerdos con más entidades bancarias por haber quien lo quien adopta esa red como el ripple net bueno pues vamos a seguirlo creo que es importante vale que es algo que es interesante y que habrá que seguir echándole un ojo vale teníamos bueno pares pares bitcoin vamos a ver un poquito de pares dólar para podernos a la cama tranquilitos cardano se ha quedado parado se ha quedado parado o sea los demás han tirado chicha para arriba y cardano bueno está recuperando la caída del día no pero jodo se está siempre siempre como que se queda un poquito retrasado que luego si digamos veis está este trabajo que va haciendo tan a poquito están a poquito son velas pequeñitas y los demás tiempo que operas un poquito más más fuertes al final va detrás no es como la cigarra y la hormiga uno va muy bien es la la hormiga que va a ir haciendo su trabajo de hormiga pues pues yo es la comparación que tengo no yo con cardano que va y poquito a poquito a la chita callando y de momento ya nos lo han metido en la unión europea estos americanos como son pensamos que nos iba a salir todo gratis los cojones bueno empieza a recuperarse un poquito bitcoin y pues todas empiezan a empezar a poco a poco a recuperar números contra contra el dólar no obstante vamos a ver por porcentaje de cambio bueno los cortos siguen poco a poco desangrándose que sigan poquito a poquito bajando a ver si es verdad que esta vez conseguimos que pasen la zona que nos interesa de los 1700 y pico que no lo hemos conseguido todavía por eso no logramos irnos más arriba rose 5% sangrante 2 me gana un 5% que no digo que sea malo pero es que está bien teca un poquito ahí ramp también así de las que teníamos hard había estado ha hecho este doble suelo igual este mismo doble suelo que hizo bitcoin pues lo están haciendo ahora por aquí cosa que está muy bien contra el dólar porque es como el comportamiento del dólar ha sido el que ha sido pues ha afectado prácticamente todas de una forma muy similar también dependiendo del punto en el que estuvieran por contra bueno tenemos amática y recuperando parte también de la pérdida de ayer por contra el lado más positivo tenemos a perfect con un 35% actualmente en madre mía que cañonazo muy bueno compañeros si me estás escuchando muy bueno o sea es que se ha llevado hasta un máximo un 141 está ahora mismo en un 111 que barbaridad enhorabuena los premiados a rdr luna bien luna waves por supuesto otro cuatro y pico eterion haciendo de las suyas también siguiendo el canal como hemos visto antes hacia arriba solana nuestros futuros y esto es presentes igual sea espectacular lo de solana acaba tres cuartas de lo mismo poquito a poquito ha estado subiendo bastante más casi un 10% hoy bueno algo más de un 10% en realidad y bueno una pena que se desinfluen este momento pero a ver si consigue por lo menos en la última hora recuperar algo engine otro uno y pico a ver si igual vamos verde verde que te quiero verde empezamos a romper alguna resistencia aunque todavía no las tengo todas conmigo las cosas hay que decirlas de momento bueno está bien que estos días estemos subiendo pero vamos a ver importante a ver si conseguimos hacer un cruce aquí hacia arriba de estas medias que son interesantes pero pero aquí nos llega algo que puede estar ya descontado vale porque evidentemente esta media ha bajado este sigue ascendente vale que es lo bueno que tiene pero está bajado porque ha bajado todo este precio así si no no hubiera bajado de esta manera entonces bueno a ver que tenemos los largos nada los largos ya sabemos que va un poquito a poquito sobre eso de sito pasito pasito y ya está muy muy suyos y su sí que es la última que está ahora mismo en verde una buena muy buena recuperación que la mayoría aunque están en rojo la cts y es la única que pierde un poquito más así tampoco es para así tampoco es para ti está empezando como a recuperarse a ver si terminan recuperándose la jornada y vamos a ver la jornada de mañana jornada mañana tenemos que estar muy atentos a ver si el dólar le da por hacer otra vez de las suyas en diario puede que sea que haga un doble techo y se venga un poquito abajo o o porque tenemos aquí esta zona recordáis que pusimos está esta resistencia que al final pues la ha pasado se ha apoyado y ha seguido tiene una zona de resistencia en esta aquí te amas la línea de tendencia de este movimiento a ver si el cabroncete para un poco vale y nos deja respirar que sería bastante bastante interesante y poca cosa más nos voy a robar más tiempo gracias por estar ahí mañana más y mejor como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 Gracias por ver el video.